Este es el mundo de Anselmo a sus 64 años. Su vista cada vez está más deteriorada, más aún tras la fallida intervención por cataratas. Era uno de los 12 pacientes que se operó en el Hospital Gustavo Frique de Viño del Mar, que sufrieron una infección por bacteria. El ojo operado hoy prácticamente lo tiene perdido. Antes veía con mis dos ojitos, veía bien. Yo caminaba, hacía todas mis cosas bien. Yo trabajaba, todo lo hacía bien. Pero lo único que vi es un poco nublado nomás. Pero ahora ya me quitaron mi vida, ya no veo nada. Como me ve, tengo que andar afirmado con un bastón, molestando a la gente en la calle. Se unió con los otros afectados para preparar una demanda. Asegura que hasta hoy nadie del hospital les ha explicado lo ocurrido. Lo único que quiere es atenderse en otro hospital. Yo llego al hospital, me pongo nervioso, mijita, y empiezo a vomitar. No sé por qué será, será miedo, no sé. Pero yo al hospital Gustavo Friker no vuelvo. Todos los afectados fueron intervenidos por el doctor Carlos Chapacase, el mismo oftalmólogo que fue investigado por haber maltratado a una asesora del hogar y un perro lazarillo el año 2015. Esperan que la solución a su problema sea en otro centro asistencial. Para ellos esta era una oportunidad de ver mejor, pero terminaron casi perdiéndolo todo. Un verdadero drama familiar. Va a empezar a venir un cívolo y, bueno, vienen a tomarme la presión, vienen a hacerme las cosas necesarias, ¿no? Y bueno, y la entrega de los medicamentos y los utensilios para tener mi ojo tapado, todo. Esta es una negligencia muy grande y muy severa y el daño familiar que ha causado es tremendo. El estrés que ha provocado esto en la familia es terrible, porque él estaba a cargo de mi mamá. Entonces, nosotros los hermanos estábamos tranquilos. El hospital espera los resultados de la auditoría, donde se tendrá claridad de lo que generó la bacteria y esperan coordinar con los pacientes las nuevas cirugías. Los pacientes que requieran una segunda intervención en otro prestador, lo estamos haciendo con algunos y lo vamos a seguir haciendo en la medida que ellos lo requieran. Y si alguno, porque alguno nos ha pedido, se quiere operar en este hospital con nuestros médicos, también lo vamos a poder hacer. Intervenciones que deben programarse una vez superada la infección, que tiene a 12 pacientes uniendo fuerzas para hacer justicia, por lo que ellos califican una grave negligencia médica.